Capítulo 34 Déjame ser el más fuerte. Satoru Sensei la miró con una ceja levantada. En momentos como este, no podía ser más claro que había captado algunos de los gestos de Hiki. ¿O era al revés? No me mires así, hablo en serio. Una vez dijiste que serías mi escudo hasta que estuviera listo. Hoy daré ese primer paso. Rápidamente se dio la vuelta para continuar su mirada enmascarada hacia el hombre negro que volaba sobre una enorme criatura maldita con alas. Sin embargo, antes de que pudiera darse la vuelta por completo, ella vio la pequeña sonrisa que florecía en su rostro. Sin mirarla, señaló hacia el noroeste y ella giró la cabeza para seguir su mano antes de volver a comprobar la correa en su espalda y agarrar con fuerzas una jinata. Le hizo una reverencia, más formal de lo que había hecho en mucho tiempo, porque Satoru era más que un simple maestro. Lo sostuvo durante cinco largos segundos, sabiendo que incluso sin darse vuelta para mirarla, él podría verlo de todos modos. Finalmente, se enderezó y comenzó a marchar, pasando junto a las pocas personas aún confundidas que observaban la enorme marea de criaturas malditas que se dirigían hacia ellos. Los sonidos del combate ya se escuchaban más lejos. Al comparar el sonido con los ecos que se propagaban por los edificios, supo que se trataba de algún lugar al noroeste de su posición. Alguien había iniciado una matanza y no hacía falta adivinar quién era. Espera, Maki, vamos contigo. Panda interrumpió su marcha, buscando alcanzar su ritmo antes de que sonara la voz de Satoru. No. Tengo algo más para los dos. Saludó con la cabeza a sus compañeros antes de seguir adelante. No podía fracasar en sus objetivos. No allí. Tardó diez minutos en llegar al lugar que Satoru le había indicado y la batalla ya estaba en pleno apogeo. Podía oír choques por todas partes, acompañados por el chillido de las maldiciones moribundas y los gritos más humanos de los desafortunados hechiceros. Cuando llegó a su destino, fue recibida por la visión de cuatro hombres y mujeres, sus cuerpos hechos pulpa y pegados al suelo, formando cráteres en los edificios. Apéndices destrozados y arrojados descuidadamente. Lo que Satoru le había señalado no era uno de los pocos usuarios de maldiciones rebeldes que parecían ser parte de este ejército, ni era una maldición débil utilizada para aplacarla. Bien. Ayuda, detente, por favor, la súplica terminó con un ruido sordo cuando algo pesado golpeó con fuerza al dueño de la voz, silenciando los gritos de ayuda con un ruido sordo. El olor embriagador de tanta sangre y bilis casi le provocó náuseas, pero ella estaba hecha de un material más duro. Esto era algo que ya había visto antes, en un búnker subterráneo donde un amigo había destrozado a gente que ella conocía con golpes bien calculados. La única diferencia estaba en la falta de sentido de esta escena en particular. No había nada de la fría precisión que acompañaba a los golpes de Jiki. Esto se hizo con una fuerza bruta sin sentido. Continuó su caminata, más lenta que el trote anterior con el que había comenzado. En el momento en que dobló la esquina, fue recibida con la visión de una niña de su vida escondida detrás de un auto medio destruido, junto con una niña más joven con su mano sobre su boca. Mientras que la maldición culpable de la destrucción usó enormes tentáculos con púas para atraer a su última víctima a la altura de sus ojos, antes de arrancarle una pierna y arrojarla por su garganta. Saboreó el sabor antes de arrojar el cuerpo a un lado con frustración y rabia, moviendo las mandíbulas como si fuera a hablar, pero sin que salieran palabras. Se frustró cada vez más y expresó sus sentimientos atacando los edificios circundantes con golpes atronadores que los agrietaban y los destrozaban. Sus ojos se entrecerraron ante la observación y la conclusión a la que estaba llegando. No se trataba de un discurso desquiciado y repetitivo de maldiciones al azar. Estaba tratando de comunicarse y se estaba frustrando y enojando por su incapacidad de hacerlo. Sin apartar la vista de la monstruosidad, les dijo a las dos chicas escondidas detrás del auto. Deberían correr. Con esas palabras, desplegó la tela que cubría la hoja púrpura de su najinata y dio un paso hacia adelante, atrayendo la atención de la monstruosidad hacia ella. La miró con sus múltiples ojos negros y ella le dedicó la misma atención, mirándolo fijamente desde la punta de sus gafas. Era grande. La mayor maldición a la que se había enfrentado nunca, con un perímetro a corre con el tamaño, ocupando casi todo el espacio de la carretera. Sin embargo, estaban en una rotonda y las cuatro intersecciones le daban espacio para maniobrar con facilidad. Gritó la maldición con una sonrisa aguda, una que era todo dientes mientras lentamente se hundía en una postura. Ven. Este sería el comienzo de una nueva vida para ella. Todo lo que tenía que hacer era sobrevivir esta noche. Se cagó. Le costó casi todo lo que tenía para desviar el primer ataque de tentáculo. La fuerza del golpe casi la hizo tambalearse mientras luchaba por mantener el equilibrio. Estaba más preparada para el segundo, lo desvió en ángulo y envió su masa a través de las ventanas del edificio que estaba detrás. Vio una oportunidad, una posibilidad, un hueco entre sus tentáculos ondulantes y se lanzó hacia él, esquivando las extremidades lentas y torpes, deslizándose entre los escombros mientras corría a toda velocidad hacia el cuerpo principal. Había dos tentáculos con extremidades más cortas entre ella y la cabeza bulbosa de la maldición. Esto había resultado más fácil de lo que pensaba, eso fue lo que resonó en su cabeza, antes de que los dos tentáculos que se suponía que debían proteger la maldición se extendieran hacia un lado, exponiendo su rostro. Sus ojos se abrieron detrás de sus anteojos cuando se dio cuenta de que había caído en una trampa. Pudo ver un destello cruel en sus orbes negros justo antes de que una sustancia negra como la tinta saliera disparada de su boca y la salpicara a ella y a todo lo que estuviera a cinco metros de ella. Le tomó un segundo limpiar la suciedad de sus anteojos. Ese segundo fue todo lo que necesitó para cegarla con un tentáculo que se estrelló contra ella con tanta fuerza que se escuchó el sonido de sus costillas astillándose en su pecho, justo antes de que saliera despedida como una mosca y perdiera el conocimiento. Ella también se vino con un jadeo, pero una mano sobre su boca le impidió gritar con todas sus fuerzas. El lado izquierdo de su pecho era un horno de calor y un caldero de dolor y tuvo que hacer todo lo posible para estrangular la sensación y, en cambio, concentrarse en su salvadora. Las dos chicas a las que había enviado lejos. La más joven continuó envolviendo un vendaje alrededor de su pecho desnudo y su cuerpo superior con cuidado, mientras que la mayor lentamente retiró su mano de su boca, antes de aplicar suavemente una pasta sobre el vendaje, antes de envolverlo con otro juego. ¿Qué pasó? Preguntó. Su cerebro era un desastre y solo el alivio calmante de la pasta le impidió ponerse de pie. Estábamos en camino a encontrarnos con Yerriesan en el puesto médico antes de que apareciera la maldición, matando a nuestros guardias y griega. ¿Y después de eso? Intervino ella con energía. La joven se estremeció con los ojos muy abiertos ante su tono y sintió que la escena le causaba dolor. Lo siento, continuó, con un tono más suave. Está bien, respondió la mayor con una sonrisa, después de que nos dijiste que corriéramos, nos fuimos, pero el Shinigami de Asami, señaló a la niña más joven y al espacio vacío en el hombro de la niña. Te vio volar a través de una pared, y corrimos hacia ti para ayudarte. Ella continuó mirando el hombro de la chica más joven por unos segundos antes de darse cuenta de la razón por la que no podía ver al supuesto Shinigami. ¿Dónde están mis lentes? Preguntó mientras se ponía de pie. La chica más joven señaló detrás de ella, donde estaba su najinata, justo al lado de la katana con alma dividida y sus anteojos. Estaba rota y una lente estaba casi destruida por completo, pero todavía estaba entera. Gracias, dijo mientras se disponía a ponérsela. Asami fue quien se dio cuenta de que era una herramienta maldita y se aseguró de llevarla. Se giró hacia la niña más pequeña y le alborotó los mechones negros de la misma manera que había visto a Satoru hacerlo con Hiki y fue recibida con una amplia sonrisa y un suave brillo en su corazón. Gracias, Asami. La niña respondió con un asentimiento y su amplia sonrisa. No habla, dijo la otra chica, pero Maki ya había seguido adelante. Ignorando el cálido resplandor que llenaba su corazón, en cambio, lo endureció y respiró profundamente. Todavía le dolía, como si le estuvieran clavando un cuchillo en los pulmones, pero podía soportarlo. Se deslizó la espada su lesplique por encima del hombro y se giró para mirar a sus ayudantes una vez más. Se habían alejado unos pasos de ella y la niña más pequeña parecía haber perdido la sonrisa mientras la miraba desde detrás de la niña mayor. Su mirada se desvió hacia la pequeña criatura parecida a un cuervo que podía ver sobre su hombro, antes de dirigirse hacia la niña mayor que la miraba impasible. Gracias, pero tienes que irte ahora. Tienes un cuerpo extraordinario, pero estás herida. No puedes volver a salir, respondió la chica mayor frunciendo el ceño. No te preocupes por mí, respondió la chica mientras se giraba para salir del edificio. Podía escuchar la maldición haciendo ruido de fondo. Tengo una maldición que matar. Cabeza de pulpo. Gritó en el momento en que estuvo a una distancia que le permitía oír la maldición. Se dio la vuelta para mirarla con sorpresa en sus ojos. La había creído muerta, ella sonrió en respuesta. Era demasiado terca para ser derrotada por un simple semigrado. Pelear allí una vez más sería un juego perdido, ella había aprendido de su error así que giró y comenzó a trotar lentamente con la maldición cargando una vez más detrás de ella. A los pocos minutos de alejarlo de la interacción, se agachó debajo de un tentáculo puntiagudo del tamaño de un camión semiremolque que la golpeó por detrás. Ella giró rápidamente en el lugar antes de atacar en ángulo con su najinata, con la esperanza de cortarla por la mitad. La hoja se atascó a mitad de camino, sus ojos se abrieron y la maldición aprovechó esa sorpresa para hacer retroceder su apéndice con fuerza, arrastrando su cuerpo sorprendido más cerca de la maldición vípera con forma de pulpo. Con un rápido golpe de su pie junto con el tirón de la maldición, se lanzó en el aire más allá de la maldición de seis ojos, dejando a najinata con el poder de la maldición. La había atraído por una calle estrecha, rodeada de varios rascacielos. Con un giro de caderas, como le había enseñado Hiki, se estrelló contra el edificio de gran altura que se encontraba justo detrás de la maldición con tanta fuerza que su pie se hundió unos centímetros en la pared reforzada con hormigón, lo que le proporcionó una plataforma para el siguiente salto hacia su espalda desprotegida. La maldición tardó en girar, su volumen la obstaculizaba en espacios tan reducidos, sus ojos negros como el carbón miraban hacia adelante y resultaban ineficaces contra una amenaza que podía moverse tridimensionalmente con facilidad. Ignorando el dolor en las pantorrillas, flexionó los pies y tensó los músculos hasta alcanzar proporciones insanas. El fuerte desgarro de sus medias demostró que no podían seguir el ritmo de la repentina y rápida expansión de los músculos de sus piernas, pero ella siguió adelante, sin inmutarse. Ella saltó. La presión de sus pies hizo que esa parte del edificio se abriera y usó esa fuerza para impulsarse hacia la parte posterior de la maldición, que aún no estaba protegida. Su mano se movió hacia atrás mientras desenvainaba la espada con empuñadura de piel en un movimiento rápido. Ella giró en el aire, y el golpe que siguió partió la cabeza de la maldición horizontalmente con tanta fuerza que la presión sanguínea de la herida se disparó y salpicó el edificio como una pistola de pintura violeta, pintando las paredes circundantes en un arco de 360 grados. En el momento en que aterrizó, continuó su giro, plenamente consciente de las consecuencias de detenerse bruscamente en ese punto. Poseía fuerza, pero no la suficiente para soportar una parada tan repentina. Sus piernas se romperían bajo la presión, dejándola inválida durante el resto de la batalla. Era un riesgo que no podía permitirse correr. Había tanto en juego, tanto que demostrar. Un muerto. Sus piernas abrieron surcos en el suelo y descendieron hasta la blanda tierra subterránea cuando finalmente se detuvo frente a la monstruosa maldición muerta. Su cabeza se deslizó hacia un lado lentamente y cayó. El peso de su caída envió una ráfaga de fuerza y sonido que activó las alarmas de los autos que la rodeaban. Ja. Lo hice. Maté a un maldito de grado semi, uno yo solo. En su cara, viejos malditos de Zenin. A pesar de la tensión a la que sometió su cuerpo, se rió. La mano derecha que empuñaba la espada con empuñadura de piel reaccionó con lentitud. Los músculos desgarrados y los tendones magullados apenas lograban mantener unida la mano mientras sujetaba la espada con una empuñadura de acero. Aún no estaba preparada para la espada. Funcionó a la perfección y destrozó todo lo que atravesó con ella. Sin embargo, su físico no era tan poderoso como el de su dueña original. Otra portadora de la restricción celestial como ella, entonces ¿por qué no era tan fuerte como él? Hiki dijo que usó la espada sin ningún efecto adverso, entonces ¿por qué un solo golpe casi le arrancó la mano de su lugar? Tengo una teoría, Maki-san. Esas palabras la sacaron de su contemplación. Estaba sentada junto a Hiki bajo su árbol favorito, compartiendo la sombra con él. Cuando llegó allí, él tenía los ojos cerrados y su respiración era regular, señal de que se había sumergido profundamente en su meditación. ¿Sobre qué? Preguntó ella mientras se giraba para mirarlo, pero él todavía tenía los ojos cerrados y hablaba como si estuviera en un sueño. De ti, de tu restricción celestial, de las puertas y, más curiosamente, de tu cerebro. ¿Por qué eres diferente de Toji? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué demonios eran las puertas y qué tenía eso que ver con su cerebro? Antes de que pudiera verbalizar sus pensamientos, Hiki continuó. Las ocho puertas internas son vías metafísicas en el cuerpo que limitan el flujo de poder en el mismo. Es un límite innato, uno que tiene como fin preservar el cuerpo, pero que puede ser explotado con el conocimiento de ello. Le pedí a Satoru que examinara profundamente tu cerebro para confirmar mi hipótesis, así como lo que mis ojos pudieron distinguir vagamente, y estuvo de acuerdo conmigo. Ella se estaba confundiendo, pero la forma en que él continuaba hablando parecía atraerla a un estado de trancelento, y ella lo permitió, dejando que la voz la guiara. Una vez hablaste de tu hermana y mencionaste que tenía una técnica. Una técnica débil, pero una técnica al fin y al cabo. Una técnica que quedó grabada en su cerebro como la de todos los demás, todos menos tú. Creo que sé por qué. Mi restricción celestial, refutó ella. Era algo conocido. La única razón por la que le faltaba energía maldita. ¿Pero es así? Preguntó Hiki, y esta vez pudo identificar algo en su voz. Curiosidad. Creo que es una cuestión de qué viene primero, el huevo o la gallina. Tus dos primeras puertas están abiertas, Maki. Desde el momento de tu nacimiento. ¿Sabes dónde están ubicadas esas dos puertas? No. Esta vez abrió los ojos, cuando los había cerrado. Y miró el rostro sonriente de Hiki. Levantó la mano y se tocó un lado de la cabeza con los pulgares. El cerebro. La parte derecha y la parte izquierda del cerebro, más importante aún. Esas puertas han estado abiertas durante años sin cerrarse, funcionando a toda potencia, lo que creo que hace imposible que una técnica y mata se grave durante tus años de formación. La naturaleza aborrece el vacío y ama el equilibrio. Tu restricción celestial es incompleta, podrías haber sido capaz de manifestar una técnica y mata debido a eso, pero las dos primeras puertas te privaron de esa oportunidad, sin embargo, has sobrevivido a algo que debería haberte matado después de horas durante 16 años. Se quedó quieto por un instante, dejando que las palabras se asimilaran antes de continuar. Creo que eres una anomalía, una anomalía entre un millón, Maki. La formación de tu restricción celestial está estrechamente relacionada con la presencia de tus puertas. Sin tu restricción celestial, no habrías tenido que abrir las puertas, y sin la pequeña energía maldita presente como resultado de tu restricción celestial incompleta, tampoco habrías podido utilizar las puertas. Sin embargo, como todas las cosas, el equilibrio es importante. No habrías sobrevivido a la apertura de tus dos primeras puertas sin el físico obtenido de tu restricción celestial a medio formar que trabajó para endurecerte, y sin la pequeña energía maldita en ti, habrías tenido una restricción celestial completa como Toji. Su mente estaba dando vueltas, confundida y desorientada, pero el conocimiento que Iki le estaba transmitiendo, acompañado por su presencia, la fortaleció. ¿Y ahora qué? ¿Dónde me deja esto? Pregunto. Su pequeña sonrisa se transformó en una mueca aguda poco habitual en él mientras continuaba mirándola. Por primera vez, ella se dio cuenta de que sus ojos giraban rápidamente mientras la miraba. No sé cómo librarte por completo de tu energía maldita, incluso si pudiera, eso te llevaría por un camino similar al de Toji, uno muy transitado. Pero tienes un camino alternativo de poder abierto ante ti si tan solo lo buscas. Dime. Ella exigió barra suplico. En lugar de deshacerte de la pequeña energía maldita que tienes, puedes hacer uso de ella. Has desbloqueado las puertas de la apertura y la puerta de la curación en virtud de tu nacimiento, Maki. Pero esas son solo las dos primeras puertas. Mencione 8. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Se negaba a creer lo que él estaba insinuando, lo que estaba tramando. Como si pudiera leer sus pensamientos, la sonrisa se hizo más amplia y él tomó en negro en un mar rojo continuó su giro loco. Ahora vamos a ver si puedes abrir la tercera puerta. La puerta de la vida, mediante el esfuerzo de tu voluntad. El rugido repentino de otra maldición la obligó a salir de sus recuerdos. Parpadeó rápidamente mientras buscaba anclarse en el presente una vez más. Su costado derecho todavía le dolía mucho, sumado al estrés que había sufrido su cuerpo para usar la espada, y esas fueron las cosas que la ayudaron a anclarse en el presente. Levantó la vista mientras la nueva maldición la atacaba a toda velocidad, aplastando coches y rompiendo los laterales de los edificios con los que entraba en contacto. Su cuerpo era sinuoso, lo que le otorgaba una movilidad de la que la maldición parecida a un pulpo carecía. Sus escamas mostraban grietas que se curaban lentamente y sangraban libremente. Estaba corriendo. Abrió de golpe sus fauces sin labios, revelando tres filas de dientes, con ojos azul pálido que la observaban con alegría, pegados a su lengua. Una maldición de grado 1 completamente realizada. Intentó cambiar de postura para contrarrestar su ataque con el suyo. Desde golpes desgarradores hasta golpes aplastantes, intentó enzarzarlo en un punto muerto y finalmente arrancarle la cabeza. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano cuando se dio cuenta de que sus piernas se negaban a obedecer sus órdenes. Contuvo la risa mientras inclinaba la cabeza hacia atrás para mirar el cielo nocturno. Su regeneración inhumana todavía estaba trabajando a toda máquina para reparar su cuerpo de los numerosos daños que había sufrido y a los que había sido sometido. ¿Era allí donde iba a morir? Enfrentándose a una maldición que Iki habría matado con una mirada. Una víctima de una maldición rebelde que huía de un depredador mucho más poderoso que ella. Podía sentir que sus labios se desgarraban en una sonrisa que era tan dolorosa como gratificante. No, ese no era el lugar donde encontraría su fin. Ese no era el lugar donde su historia concluía. Desafiaría sus expectativas. Demostraría que todos estaban equivocados y grabaría su nombre en este mundo hostil, hombro con hombro con los más poderosos entre ellos. Iki había comparado una vez la guerra con un horno y a las personas con una hoja de acero informe, el tamahagane. En su interior, estaría sujeto al calor, la purificación ni la transformación en algo nuevo. Bajó la cabeza de golpe y se mantuvo firme mientras las fauces abiertas de la maldición se acercaban cada vez más, sus patas muñón aplastaban los coches y agrietaban el asfalto con cada paso atronador de su carga. Al escudriñar la oscuridad de sus fauces, se encontró con unos ojos que la miraban fijamente. Ella había luchado por todo lo que había conseguido. En lugar de someterse dócilmente a los caprichos de su clan como lo hizo su hermana, se rebeló contra las maquinaciones de este mundo cruel. Esta era su forma de vida, su credo. Inquebrantable, implacable e inquebrantable. Así que sabía que, incluso a costa de su vida, acabaría con ella. Como brasas moribundas avivadas, esos pensamientos encendieron un fuego en su corazón. Se sentía como si un camino abrasador se estuviera abriendo paso a lo largo de su columna vertebral. El dolor se intensificó a tal grado que apretó los dientes, ignorando las grietas que se formaban en su esmalte mientras ahogaba un grito. Sus ojos se pusieron en blanco y se oyó a sí misma susurrar las palabras, incluso desde las profundidades de la nada. Tercera puerta. Puerta de la vida. Abierta. Entonces llegó la claridad, más profunda que cualquier otra que hubiera conocido, a pesar de que sus sentidos ya estaban agudizados. El hedor metálico y cobrizo de la sangre asaltó sus fosas nasales, quemándole como ácido los sentidos. El azufre contaminaba el aire y su sabor acre le manchaba la lengua. A pesar de que tenía una lente de cristal rota y otra agrietada y picada, su visión se mantuvo. Vio, desenfoques de movimiento, sombras que convergen desde ambos lados de la maldición en un ángulo bajo, deslizándose por debajo de su lengua colgante y sus fauces babeantes. Con una precisión vertiginosa, cortaron sus dos extremidades delanteras. Un corte fue más profundo que el otro y obligó a la maldición a desviarse hacia un lado. Ella reconoció la oportunidad por lo que realmente era. Un momento de claridad y empoderamiento. A pesar de la intensa sensación de que su cuerpo se reparaba y se rompía simultáneamente, ardiendo y poniéndose rojo mientras luchaba por sanar los desgarros, rasgaduras y fatiga que había acumulado, sabía que moverse a un lado ahora sería fácil. Esquivar la maldición, permitir que la gente que la lastimó continúe y luego encontrar una oportunidad para ayudar. Era lo correcto. Lo más inteligente. Sintió que la sonrisa de mente se ampliaba en su rostro mientras se hundía en el suelo. Sin embargo, no era lo suyo, no era su manera. No maniobraba alrededor de la tormenta. Ella era la tormenta. Se necesitó más voluntad que fuerza para moverse. Su cuerpo había comenzado a sanar, pero ella lo estaba forzando continuamente. Fue la voluntad la que obligó a sus músculos a moverse, torciéndose hacia un lado una pulgada mientras la maldición pasaba a toda velocidad junto a ella, sus fauces tan cerca que podía ver sus dientes salpicados de sangre y los restos de un estudiante vestido de azul atrapados entre sus incisivos. Ella giró sobre sus pies y cambió la espada con empuñadura de piel a su segunda mano, usando la mano que aún se estaba curando para apoyarse mientras golpeaba la maldición. El golpe fue ejecutado de manera impecable, el golpe de ejecución perfecto. Un golpe por encima de la cabeza con el objetivo de cortar la cabeza de la maldición. Pasó en una fracción de segundo. Con la fuerza inhumana que le había otorgado la puerta de la vida, la katana de alma dividida se abrió paso a través del cuello de la criatura, desgarrando músculos, tendones y huesos. La fuerza del golpe hizo que el cuerpo principal del monstruo se detuviera abruptamente, su impulso se detuvo mientras su cabeza era impulsada como un proyectil. Dejó escapar un suspiro lento que salió de sus pulmones y se manifestó en forma de vapor. Ignorando el diluvio de vísceras purpúreas, sangre y bilis, la mezcla repugnante estaba empapando de la mano, la ropa y le había salpicado la cara. De pie en medio del caos, con el cuerpo temblando por el esfuerzo y la euforía, los ojos blancos observaron como la maldición sin cabeza luchaba por levantarse y reanudar la lucha. Sin saber que estaba muerta en todos los sentidos que realmente importaban. Su cabello se había soltado con la fuerza del golpe, y la sangre lo había enmarañado, pegándolo a los lados de su cara y hacia abajo. ¿Maki? Levantó la vista cuando la voz la llamó. Era Emi, su salvadora, la chica en la que nunca había pensado mucho al principio, la más débil de su grupo y, sin embargo, la favorita de Hiki. Ese pensamiento le provocó una punzada en el cuerpo, una que no podía ni tenía tiempo de descifrar. No con el fuego que ardía en su interior, rogando que lo liberaran. Detrás de Emi caminaba una mujer, con un hacha colgando del hombro y el pelo tan claro que casi coincidía con el color de Hiki. Se movía con la gracia de un gato, cada paso deliberado y meticuloso, con una sonrisa penetrante en los labios mientras miraba a Maki con hambre en los ojos. ¿Estás bien? Dijo Emi, distrayéndola. ¿Dónde está el siguiente? Respondió con voz baja. Áspera y ronca, Emi dio un paso atrás. Sorprendida, todavía podía sentir el poder fluyendo a través de ella. Su sangre se sentía como si hubiera sido reemplazada por magma hirviente. Debía de parecer un demonio salido directamente del infierno, con su postura agachada, la piel manchada de rojo y enmarañada con la sangre verde púrpura de la maldición. De pie, con el cuchillo de carnicero perversamente afilado apoyado sobre sus hombros, sus ojos blancos permanecieron fijos en su compañera de clase y la mujer. Incluso cuando los refuerzos se apresuraron a llegar detrás del dúo, se detuvieron a metros de distancia, con los ojos muy abiertos por el terror al verla, sin saber a qué entidad se enfrentaban. Podía reconocer a algunos de ellos. Chicos que se habían burlado de ella cuando era niña, dudando de sus habilidades y creyendo que nunca lograría nada. Chicas que se habían reído de ella por no ser lo suficientemente femenina. Zenín. La otra chica parpadeó y sonrió en respuesta a su pregunta, luego se movió rápidamente para apoyarla, colocando una mano firme debajo de su axila para estabilizarla. Tu cuerpo está ardiendo, además ya has hecho suficiente por hoy, Maki. Vamos a llevarte a la estación de curación. Shokosan debería llegar pronto. Pero no era suficiente, ni mucho menos. Aún no había lanzado suficientes maldiciones. Había más por matar, tal vez un grado 1 o algún otro de semigrado 1. Aún le quedaba mucha fuerza. La suficiente para, una estruendosa explosión atravesó lo que parecía ser la mitad de una cuadra de la ciudad. Su fuerza casi la tiró al suelo si no fuera por la constante presencia de Emi a su lado. El calor era sufocante incluso desde esa distancia, y las llamas lamían el horizonte. Gran aniquilación de llamas, murmuró Emi a su lado, mirando el infierno distante. Jiki estaba ejerciendo moderación, intentando minimizar las bajas y los daños colaterales conteniéndose. El vástago de Gojo estaba al frente de la batalla. Con Satoru preocupado por el hechicero de grado especial, Jiki había tomado el mando como un ejército de un solo hombre. El resto de ellos solo se enfrentaban a las maldiciones restantes, demasiado distantes para captar su atención. Un genio, un prodigio de un talento sin precedentes. ¿Y qué demonios? Se abriría paso hasta la cima y vería lo que la esperaba allí. Tal vez entonces May, tu sonrisa los asusta, niña, dijo la mujer mientras se acercaba a ellos, su voz era baja y lastiva. Y miró fijamente los rostros aterrorizados de los reservistas. El miedo grabado en sus rasgos envió una sensación desconocida que recorrió su columna vertebral y su mente. Con un nivel alto de endorfinas y adrenalina, se sintió elevada por encima de todo lo demás y descubrió algo sobre sí misma. Ella lo saboreó. El miedo y el horror se reflejaban en sus expresiones. Si no podía ganarse su respeto, conseguiría que le temieran. Era preferible al desdén que había soportado durante tantos años. Sí, esta era su oportunidad de cambiar su destino, y luchó por contener la sonrisa de mente que se extendía por su rostro. Si esta era la ofrenda de la tercera puerta, reflexionó mientras su restricción celestial trabajaba incansablemente para reparar el daño infligido por su poder, ¿qué maravillas podrían depararle la cuarta y la quinta puertas? Bien, le respondió a Amy. Ahora, ¿dónde está la siguiente maldición? ¡Gracias por ver el video!